Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y buenos días para aquellos que se están despertando ahora. Hoy es viernes, qué día más fantástico, el día que ya terminamos la semana, el día que ya lo único que nos queda es ser felices porque nos queda un buen fin de semana para hacer lo que queramos. Y como sabéis aquí en TGU, pues una de las cosas que queremos es encontrar eso que ya somos, ya somos felices. Lo que queremos es también comprender que ese es, como ya lo somos, lo único que tenemos que hacer es seguir viviendo felices, no queda otra. Así que bueno, ante todo dar las gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis en Facebook, los que estáis en más allá, donde estéis. Gracias por este encuentro que vamos a compartir ahora y gracias a TGU, esta plataforma que nos da la posibilidad de que realmente estemos todos juntentos, juntos y contentos. Así que como ya sabéis, este espacio, el espacio de la felicidad, el departamento de la felicidad, es ese espacio donde venimos a donar risas. Bueno, hoy os aseguro que Yosune nos va a contar un montón de cosas, porque os quiero decir que he venido, os saludo y como un rayo me voy, pero no sin antes dejaros una sonrisa y dar las gracias a todos por estar aquí. Y nada, Yosune, Rafael, Leobaldo, Eli, Alejandra, Chino y todos los que nos estéis viendo, feliz tarde, mejor fin de semana y ser felices. Aquí os dejo con la maravilla de la estrella que ya la vais conociendo, que me encontré en la vida y que bueno, yo me paso horas y horas, pero súper de risa, porque la vida es un juego. Y bueno, ¿y qué deciros Leobaldo? Él haciendo todo su trabajo aquí, aquello que no se ve y a quien nadie le interesa y nos va dando todo ese amor que ya somos. Somos felices, somos amor, así que lo único que nos queda es disfrutar. Pues nada, disfrutar mucho y venga, Yosune, todo el universo tan diverso es una sonrisa. ¡Vamos para allá! ¡Venga, vamos! ¡Vamos con los mentes! Bueno, gracias Trinidad por esta introducción y gracias a todos por estar aquí. Yo siempre digo que gracias por venir, pero gracias por venir, el porvenir, que le tenemos que dar las gracias, porque si no le agradecemos al porvenir, pues es que no nos apetece mucho que venga. Mirad, hoy vamos a estar en el Departamento de la Felicidad conociendo a una persona que me encanta haberos la podido traer, que es uno de mis referentes, maestro, mentor, sparring, acompañante, tutor, yo que sé, de todo me cabe, es Rafael Ubal López. Él empezó hace 13 años con su misión creando una asociación que se llama Donantes de Risas. Donantes de Risas. Yo voy a empezar por contar cómo encontré a Rafael, porque son esas carambolas increíbles de la vida que tú dices, no me lo puedo creer. Bueno, yo pertenezco a una red que se llama Mujeres Tech, que es una red de mujeres activas en el ámbito de tecnología. Y en esa red, bueno, pues hay montones, somos como 200 o más mujeres, cada una con un proyecto, un trabajo, una serie de organigramas que cuelgan de ella, así que hay unas sinergias increíbles. Y se convocó un encuentro en un pueblo de Guadalajara que se llama Orea, que tú dices, ¿en serio tenemos un pueblo que se llama Orea? Pues sí, lo tenemos. Y te vas hasta allí, que no sabes ni cómo llegar, y te vas porque van a estrenar una red de desarrollo ruro digital que se llama Celtiberia Digital. Y ahí, como no sabía cómo llegar a Orea, digo, ¿cómo se llega hasta Orea? Y entonces una persona del grupo, Cristina Aranda, que es la líder del grupo, dice, bueno, pues yo voy a ir en coche. Yo os hago de blablacar, yo te llevo. Vale, genial. Voy hasta Madrid y dice, pero sois dos pasajeros. ¿Y quién era el segundo? El segundo era Rafael. Ese segundo pasajero, desde por la mañana, empezó a contagiarnos su súper buen humor, su risa, su manera de entender la vida. Y yo me súper prendé de él. Luego allí, nada más llegar, se presentó con el ridículum vite, porque él no utiliza currículum vite, utiliza el ridículum vite. Y después nos explicó que el mundo estaba lleno de seriecismo, estaba enfermo de seriecismo, y que en realidad eso se arreglaba cambiando lo de estar serio por ser yo. Y todas estas cosas a mí me parecieron tan fantásticas. Pero después lo mejor fue la vuelta, porque a la vuelta había que volver de otra manera porque no podíamos volver con Cristina. Y entonces terminamos en una furgoneta con Goyo, otro personaje maravilloso, y un perro, volviendo los tres, nada más que desde Guadalajara hasta Valladolid, pasando por Madrid y León. O sea, una locura total. Pero claro, un amor forever, porque tantas horas unidos, pues ya nos quedó para siempre. Ahí es cuando Rafael me explica, entre otras cosas, que él y Goyo comparten un grupo de agradecimiento diario que yo pensé, Dios mío, esto lo teníamos que tener todos en la vida. Un grupo con el que nos unimos simplemente para agradecer cada día. Y desde entonces nos hicimos amigos, nos hicimos cómplices, nos venimos coordinando y compaginando. Y después de un tiempo hemos creado un lema que se llama Humor con Honor. Y tenemos el honor de tratar de practicar el humor. Y lo que me ha confesado Rafael es que aunque hay muchos, muchos que dicen ser donantes de risas, luego a la hora de la verdad no se apuntan a la ONG. Bueno, no es una ONG, es una asociación de hecho. Y además nos hemos dado cuenta que con los tiempos que corren de seriecismo grave, pues ya no sirve ser donante de risas. Es que hay que ser causante de risas. Hay que ir al ataque de risas. Hay que ir a pillar por sorpresa. Hay que practicar herramientas para generar la risa tanto si el otro quiere como si no. No, 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 no. Yo no le voy a donar mis risas. Yo le voy a provocar a que usted se ría hoy tanto si tiene ganas como si no tiene ganas. Porque la risa es medicina, es salud. Entonces, pues con Rafael venimos desde hace casi un año, desde que empezó el COVID, tratando de generar esta red que se llama Causantes de Risas, que será como la versión con la cual Donantes de Risas nace al siglo XXI. Y nace para ser ya una red criptodigital, nace para ser un espacio de encuentro de muchas más personas, donde vamos a tomar la risa no tanto como solamente algo divertido, sino como realmente un reflejo de salud, de bienestar, de plenitud. Y por eso hemos escrito recientemente el manifiesto de la risa, la sonrisa y el humor. Y por fin tenemos a Rafael en línea, que ya te iba a matar, que no me entras aquí al online. Hola, Rafael. Buenas tardes. Pero ponte el sonido, hombre de Dios. Ahora sí. Por fin. Me se oye y me se ve. Oye, es que yo nací de pie. Nací de pie. La risa, me decían a mí que de dónde me venía esta vocación. Y después, cuando mi madre me contaba el parto de ella y mi nacimiento, resulta que decía que yo venía en los pies por ahí y el ginecólogo, mi madre que era muy fina, decía, muy bien educada, le preguntaba al ginecólogo que por qué no gritaba. Y entonces ella dijo, porque no se quería estropear eso, la garganta parte de lo otro. Y entonces, entonces se reían los dos. Y entonces de ahí me debe venir a mí, que cuando alguien las pasa putas yo me río. Y ahora pues siempre me cuesta empezar, siempre me cuesta parirme. Bueno, por cierto, Rafael, yo, porque ya se está un poco tarde, pero yo quería empezar con un solemne minuto de risa. Pues sí, yo he empezado. Yo me he estado riendo a solas conmigo mismo. Es que la risa es como el sexo, también te lo puedes pasar bien contigo misma. Oye, Rafael, ¿y si necesitamos a todos a probar el gusto de un minuto de risas? Claro, claro, claro. Pero antes, como siempre las personas, algunas tienen, es el cerebro y la razón, y hay que dar razones. A mí ya es que paso de razones, pero como hicimos allí cuando nos presentamos y que nos vimos en ese encuentro, que me parece que ya se ha explicado, pues la doctora Alice Eason, de Estados Unidos, una psicóloga muy reputada allí, de mucho ascendente y una investigadora prominente, pues resulta que, junto con su equipo de la Universidad de Maryland, ha realizado un experimento en el que se constata cómo los grupos de estudiantes que fueron previamente expuestos antes de realizar una prueba a la experiencia de compartir un minuto de risas, pues obtuvieron un resultado de cuatro a cinco veces más positivo que el de aquellos grupos que no habían sido expuestos antes a un minuto de risa. La diferencia en el porcentaje de aciertos subía entre un sesenta y cinco y un setenta por ciento entre los que se habían reído frente a los que no se habían reído. Y Alice Eason, esta doctora, descubrió que provocando las risas antes de poner una prueba, multiplicaba por cuatro por cinco las posibilidades de resolver positivamente un problema a sus alumnos. Y hay pocos estudios en toda la psicología y en toda la literatura científica en donde, con un estímulo tan pequeño, obtengamos un resultado positivo tan importante. Y con esto afirmaba la doctora que se estimulaba la creatividad, los pensamientos se hacían más flexibles y se hacía la mente más abierta, además de que nos sentíamos más motivados para hacer tareas. De todas maneras, también tomábamos mejores decisiones. Y lo hizo también con grupos de médicos que se comprobó que escogían en el campo de la salud, acertaban mejor en sus diagnoses médicas. Esto parece mentira que después de investigaciones como estas, todavía nos tomemos otras cosas que tienen muchos menos resultados eficaces que este experimento y nos tomemos a broma y a cachondeo e incluso ignoremos este experimento. Pero así estamos. Así que nos reímos cuando queráis, porque yo me he estado riendo y al final he acertado con el problema. Bueno, pues yo invito aquí a todos nuestros compañeros de sala, si ponéis las cámaras mejor, porque así nos reímos todos juntos, a practicar en minutos con el emne de risas, que es un ejercicio muscular y fisiológico que nos genera todo un impacto corporal. Así que venga, una, dos y tres. Nos vemos. Este es de locos. Me encanta el genocidio. Estamos locos, tío. La risa terapia, tío. Estamos en directo en Facebook. Vamos a parar porque si no terminamos así. Es el pensamiento de la felicidad. Bueno, habéis visto que es fácil y se puede hacer, es súper saludable. Se puede hacer en familia. O sea, esto es... Bien dice, la risa es contagiosa. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar ahora un poquito ya con la entrevista, Rafael. Entrevista. Entrevista y entre oído. Vamos a hacer un entre oído y una entrevista. Yo ya te he presentado un poquito y he creado un antecedente de como pequeños saltamontes que sabes que soy cadete y aprendiz de tus artes risológicas. Pero bueno, me gustaría empezar por hablar de tu obra literaria, de los libros que hay en el mercado a disposición para conocer el pensamiento maravilloso que pula esa cabeza y que nace de ese corazón. Y dice que su primera obra se llama Breve Manual de Félix Sofía. Explícanos un poquito, Rafael, de qué va la Félix Sofía, qué has tratado de contarnos en ese libro y cuál ha sido tu propósito al escribir esta primera obra de la Félix Sofía. Sí, bueno, aquí está. Breve Manual de Félix Sofía, tratado de sabiduría de la felicidad en clave de humor. La realidad es que después de varios años de experiencia con personas, mujeres, fundamentalmente, porque dentro de mi ridiculum vite, no me gusta decir currículum porque la palabra currículum procede del latín que significa carro y es el carro de combate en el que los romanos, pues en el circo, pues competían los unos con los otros. Qué vergüenza que después de tantos años sigamos teniendo que competir, incluso los que nos creemos intelectuales y le damos un poco al cerebro desarrollado con el currículum. Pues yo frente al currículum tengo el ridículum. Eso hace que en algunas facultades serias no me quieran. Pero bueno, me siento orgulloso de que dentro de mi ridículum está esto de la psicología y tuve unos años dedicado a estar acompañando a personas, mujeres, que habían sido diagnosticadas previamente de superdotadas y después de esquizofrénicas. Y resulta que estuve con esquizofrénicas superdotadas y dije, esto es el nombre de un grupo de rock. Y empezamos a hacer paseos acompañados por algunos psiquiatras. Yo les dije, vamos a hacer aquí, pues nos vamos a ir a cortados de montes en donde el eco, a gritar al eco, y el eco nos devolvía las voces y a jugar. Si habéis visto la película de Patch Adams, pues es algo así. Y si no, os recomiendo que veáis la película de Patch Adams porque es un psiquiatra de Estados Unidos que precisamente ha introducido la risa y el amor, fundamentalmente, como terapias en sus tratamientos con esquizofrénicas y con otro tipo de trastornos. Bueno, pues desde esa experiencia y después también de haber estado durante algunos años acompañando en la elaboración del duelo a padres que habrían perdido traumáticamente a sus hijos en actos de terrorismo, pues claro, me ha quedado un fondo muy serio porque dejé la cuestión de los terroristas, me quité la segunda T de la palabra terrorista y me quedé con la... Si quitáis la segunda T de la palabra terrorista, os queda la palabra... A ver, Yasune... Terrorisa. Terrorisa. Terror, risa, terror, risa. Pues entonces dije, nada, voy a meterme al terror con la risa. Y entonces he puesto risa en el terror y he puesto terror en la risa. Y de ahí yo empecé a jugar así con las palabras de esta manera y dije, bueno, pues ahora efectivamente me voy a dedicar a la risa porque ya de terror ya no puedo más. Ya he llegado al culmen y he llegado al fondo del terror. Y a partir de ahí, pues me decía la gente, ¿por qué no escribes estas cosas? Y se me ocurrió este librito que es el resultado de todas esas experiencias de esas andaduras. La verdad es que al decir Feliz Sofía, entonces cuando lo escribí, en España estaba la reina Sofía, ahora está la reina Leticia, pero estaba la reina Sofía de reina consorte del rey Juan Carlos, que ahora está de vacaciones en Amudavi. Entonces le dediqué el libro a la reina Sofía diciendo lo siguiente. Decía en la dedicatoria, si alguien ha detectado en el título de este manual de Feliz Sofía una velada alusión a la corona de España, ha acertado de pleno. Este breve manual de Feliz Sofía está expresamente dedicado con el debido respeto a su majestad la reina Doña Sofía con el deseo sincero de que sea un real ejemplo de Feliz Sofía, es decir, de sabiduría de la felicidad. Bueno, pues el caso es que llegó a la Casa Real y me respondieron. ¿Qué te dijeron? Claro, claro, me respondieron que muy agradecida y que le dedicaría una lectura atenta a esto. Por lo tanto, estoy tan contento de haber influido en la realeza española y después en grandes intelectuales como por ejemplo Eduardo Ponset, Eduardo Ponset, el gran periodista, investigador y el gran, pues con su programa de redes y a nivel internacional, uno de los grandes facilitadores de encuentros con científicos y que organizó congresos patrocinados por la empresa de Coca-Cola en Madrid de la felicidad, pues en uno de ellos pues estuve yo invitado también y me encontré con Eduardo Ponset y le dije, mira, te regalo este libro porque tú seguro que no lo has leído y es lo que te falta ya. Después que lo leas te puedes morir tranquilo y efectivamente así fue. Porque le dije y te lo regalo porque yo lo que estoy seguro es una cosa, yo he pagado los libros tuyos, me los he comprado, he leído y resulta que veo que todavía no me citas a mí en ninguno de ellos, así que después que te leas el mío, que yo te lo regalo, después a partir de aquí me citarás, pero claro, se murió y no me ha citado. A ver, que me vas a liar y no te voy a poder preguntar por tu segundo libro que se llama El libro de buen humor. El libro de buen humor que lleva un subtítulo que dice 21 enseñanzas de Félix Sofía y que bueno, a mí me gustaría sobre todo que nos expliques qué valor específico le ves tú en relación con el momento que vivimos ahora en presente a esta obra del libro de buen humor. Bueno, sí, la verdad es que cogí eso del título del libro de buen humor por aquello del libro de buen amor del arcipreste de Ita, famoso en la literatura española y dije pues el humor, el amor y el humor voy a dedicar yo un título al libro de buen humor y la verdad es que tiene uno de los grandes filósofos de aquí de España, un tal Javier Sádava tiene una lección incluida en el libro. Le dije mira, estoy escribiendo esto y si no te importa para que dar valor a mi libro pues a ti que tienes cierta credibilidad en la filosofía pues lo miras y si crees conveniente utilizar un capítulo pues lo incluyes e incluyó un capítulo sobre humor y filosofía. Le estoy muy agradecido a Javier Sádava por haberse atrevido a escribir junto con un impresentable como yo pero lo bueno del libro en este sentido uno de los capítulos del libro es el que titulo apéndice del libro como alusión a determinados síndromes de patologías sociales que considero que son verdaderas barreras para que en nuestra sociedad haya verdadero humor o facilitar el humor de los individuos. Estos síndromes echan sus raíces la mayoría de ellos en los orígenes de nuestra civilización incluso en los relatos mitológicos que a lo largo de todo el mapa mundi y después a lo largo de toda la historia universal se han ido consolidando. Por ejemplo lo único que hago en esto es ponerle nombres que me he inventado pero el desarrollo de la observación de los fenómenos verdaderamente responde a una lectura de la historia que es para hacernos una verdadera revisión el primero de ellos el síndrome de velicosis congénita bueno este síndrome es el fundamento filosófico de este síndrome y lo encontramos nada menos que en el filósofo Heráclito quien afirmó que la guerra es el padre de todo y después los romanos vinieron a decir que si quieres la paz prepárate para la guerra es el civis paz en parabelum en el que se basan casi todos los ejércitos y en el que está extendida en nuestra sociedad esa especie de que fíjate los padres de los el anuncio que hacía los Estados Unidos a los como como propaganda desde el punto de vista militar para que los enviaran a sus hijos a la guerra de Vietnam en Estados Unidos había un anuncio que decía la guerra es un buen negocio invierta a su hijo bueno pues en esas estamos no voy a seguir no voy a seguir con los otros síndromes porque acabaré deprimiendo si acabaré esto será un bueno el infierno será un trajón si 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 lo que si hay esto es tremendo verdad y resulta que al final que quiere decirse con esto una de las grandes lecciones que se deriva de ahí cuál es el antídoto con respecto de esto una cosa que decimos en donantes de risas que es no estoy en la lucha estoy en la ducha cambia solamente la D por la L no estoy en la lucha de la vida estoy en la ducha de la vida y cada mañana cuando me ducho pues hago este este mantra este mudra además que la vida dejarme duchar por la vida y no ir a luchar por la vida lo fresquito que te quedas y lo fresquito que te queda hoy claro claro Rafael como fundador de donantes de risas nos puedes compartir un poquito primero cuál es la historia del nacimiento de esa asociación de ese nombre y cuál ha sido la tarea o el desarrollo el recorrido que podrías resaltar de donantes de risas en estos años sí bueno pues la verdad hace 13 años ya de esto el 13 dicen que es el número de la mala suerte pero en realidad es el número de cuando te enamoras porque porque entonces claro es cuando te quedas totalmente idiota porque y haces cosas propias la palabra idiota viene del griego idiotes que significa el que hace cosas originales y propias y diferentes y distintas por lo tanto pero que hace pasó a significar un un diagnóstico de aquel que tiene las cosas propias del idiota lo que se trataría de ser originalmente idiotas cada uno de ellos si le quitamos el término despectivo y del diagnóstico de déficit intelectual a la palabra idiota originalmente lo que significa es ser original lo que pasa es que ahora si eres original estás un poco castigado bueno entonces ¿qué quería con esto de donantes de risas? recobrar lo que de original lo que lo único serio que hay porque la única la única cosa seria si le quitas a la palabra serio le quitas la y latina y le pones la y ¿qué dice? ser yo ser yo ser yo lo único serio claro y entonces dije pues nada ¿qué ocurre? pero esto es revolucionario porque porque si yo si yo no me tomo en serio ni siquiera la risa sino que todo lo serio me lo tomo a risa entonces me convierto en un ser peligroso para esta sociedad que se trata de igualitarismo que se trata de medirnos a todos por la estadística de estar en la cantidad en vez de en la cualidad y de no estar en la distinción y en el discernimiento del respeto a la unicidad de que somos seres únicos e irrepetibles y maravillosos y de que bastaría con no distraernos de este hecho y de este fenómeno tan maravilloso de este milagro para estar como decía Facundo Cabral maravillados y bastaría si no nos distraemos de esto no estaríamos deprimidos estaríamos entusiasmados en el Zeus con esa divinidad maravillosa esa potencia en descubrir todos los talentos que llevamos dentro porque este fue este fue el pensamiento original para donantes de risas y a partir de una cosa que era uno de los poemas de Miguel Hernández este poeta español que fue condenado y que murió en la cárcel por pensar de manera republicana en aquel momento de la guerra y por tener ideas diferentes que recibe una carta de su mujer en la que dice que el niño recién nacido no tenía con qué alimentarle y que no tenía más que pan y cebolla tiene Joan Manuel Serrat una canción maravillosa que dice de las nanas de la cebolla un poema maravilloso que en las circunstancias en las que está escrito podría decirse que no es un poema de nada de risa que es más bien de trágico y de pena y de lamento y de bueno para echarse a llorar más que reír pero tiene los versos más maravillosos que sobre la risa se han escrito porque en esas circunstancias en las que está escrito dice es de donde está seleccionada esto que pongo en la camiseta la risa te hará libre te hace te hará libre porque dice así los versos ríete niño que tu risa me hace libre me pone alas soledades me quita cárcel me arranca y eso es lo que pretendíamos con esto que la cárcel no está fuera está dentro arrancarnos eso y cuando esto tiene una fuerza tan grande tan ríe evolucionaria claro entonces entonces desde ahí pues presenté un proyecto a varios ayuntamientos y en el ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid lo acogieron y nos dieron hicimos la asociación y a partir de ahí quisimos hacer no entrar en competencia sino simplemente invitar a los donantes de órganos porque en España de donantes de órganos somos los primeros en Europa y en el mundo casi lo cual significa una solidaridad con cosas de necesidades de otros y con cosas de tragedias muy grande y muy digna de alabanza y de aplauso pero es muy plausible pero resulta que oye a veces cuando descienden los accidentes mortales de carretera descienden también las donaciones de órganos y dije yo pues vamos a donar risas que para eso no hace falta morirse ni matarse y entonces además nos alegraremos vamos a solidarizarnos con lo que la vida tiene de alegría de entusiasmo de positivo y por eso vino el pensamiento de donantes de risas pero todavía estamos en una sociedad que no pasamos de 120 socios después de 13 años con lo cual significa esto que las tragedias nos van más que las comedias pero por eso ahora vamos a vamos a practicar activamente la risas y con causantes de risas ya vamos a ir en serio no se va a escapar nadie o sea ya no vamos a tener compasión vamos a pasar al bando proactivo una última pregunta y no tengamos mucho tiempo ya porque quiero dejar un gatito también para participar a nuestro otro maestro invitado leobaldo rafael nos puedes contar un poquito que andáis tramando los donantes de risas para este año bueno pues en este año puede revelar un poquito que andamos tramando porque eso esto activa de trama claro claro pues entre otras cosas gracias al encuentro contigo esto de el encuentro una de las cosas que digo en las sesiones de risoterapia que damos es que en rodantes de risas una de las características es que digo no venimos a distraernos porque la palabra distracción es una trampa por distracción el albañil se queda del andamio y se mata por distracción el que conduce un vehículo en carretera se choca de frente con otro o se sale de la carretera y se mata venimos a encontrarnos la distracción y a encontrarnos primero con nosotros mismos gracias al encuentro con nosotros y cuando hay un encuentro yo lo comparo esto con lo que hacen las bolas de billar en el juego de billar que en las tres bolas ninguna después del encuentro se queda donde estaba antes cambian y ese cambio de ubicación de sitio se cambia de perspectiva y esto nos produce una estar en la continua novedad y esto es premio y esto se apunta un tanto en la carambola es eso estamos para jugar en el tablero del billar de la existencia del cosmos para hacer esto y yo me encuentro cósmicamente contigo y en esto además la palabra cósmico tiene la palabra cómico con la S o la X como quieras pronunciarlo entonces claro claro estamos en esta ubicación no solamente local sino global en esta perspectiva de lo individual a lo colectivo estamos pasando de ser donantes a ser causantes de risas de donar risa porque también hay una cosa que tiene que ver con lo anterior en esto y es que la gente me pregunta oye ¿y tú qué das? digo yo doy risa pero es que aquí nadie quiere dar risa lo pilláis así que esto es madre mía esto tiene su mía es cachondo porque es cacho de hondo es profundo mi vida ha mejorado enormemente desde que me he adherido declaradamente al género tonto desde que soy del género tonto no puedo no tengo palabras para reflejar las mejoras que he experimentado así que todos son ventajas Rafael vamos a pasarle un poquito ahora la palabra a Leobaldo pero vamos a volver en los últimos minutos para compartir cada uno la tonterría del día vale tiene que ser una tonterría brevecita porque somos unos cuantos o sea un tag pero nos despediremos hoy con una tonterría Leobaldo por favor nos ilustras cuánticamente acerca de el valor de la risa el valor de la risa mucho gusto Rafael un abrazo como estás que riendo riendo me aquí me hiciste recordar de de varios eventos en el ejercicio médico en el hospital pero realmente es extraordinario la risoterapia es una de las terapias sutiles que nosotros de aquí adelante pues va a hacerse muy famosa porque estamos jugando a eso jugando porque cuando nosotros estimulamos nuestra alegría de vivir a través de la risa lo más dimensional que hay es reírnos de nosotros mismos reírnos de nuestra ocurrencia de nuestra creatividad en momentos cuando nadie se lo espera y es que ocurre una liberación de endorfinas endorfinas y encefalinas que son enzimas que tenemos son sustancias que tenemos en nuestro organismo y que con el baile y la liberación de esfuerzo y relajación hace pues que se liberen las endorfinas y encefalinas son analgésicos son euforizantes y que te dan mucha confianza por eso cuando decías cuando el médico hace un diagnóstico pero tiene un alta estima hablo de alta estima no de egoestima de un alta estima tiene la capacidad de conectarse con su esencia para llegarle a una situación que ya él no la vería como problema sino como una situación o un evento que tiene que que él está preparado para equilibrar entonces cuando reímos intensamente se produce la magia la magia de esa liberación de endorfinas y encefalinas y hay una conexión realmente con y eso se irradia hacia hacia las otras personas o hacia el ambiente en el cual nosotros nos toca vivir entonces surge un río un río cuando dice río revolucionario 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 porque fíjate que hay un río de luz hacia afuera porque nadie da lo que no tiene y entonces cuando la persona comienza a reír y comienza a liberar esas endorfinas una postura de alegría contagia a quienes están alrededor porque es que se liberan se liberan esa irradiación de 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 carga positiva de carga de carga de optimismo y se va contagiando uno puede me recuerdo una vez que había en Venezuela una una marcha de protesta y entonces estaba un un hombre muy muy famoso porque le gustaba la taurimaquia y entonces eso estaba pero full de gente protestando por tal o cual situación y entonces en esa como él la amaba tanto la taurimaquia él empezó el carro que pasaba y pasaba lentamente él le daba un pase de pecho ¿no? y entonces alguien algún mamador de gallo empezó mira 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 perolete ole y entonces otro ole y ole y otro ole y ole y ole y entonces se fue fumando tanta gente se acabó la protesta se acabó la protesta porque todo el mundo comenzó a reírse de aquellas ococidades de aquel hombre que con su pasión pudo irradiar aquello que él lleva por dentro una pasión de alegría y él empezó a reírse de toda aquella maravilla que él había ocasionado entonces ese milagro ese milagro ocasionado precisamente porque él logró romper esa la situación de inconformidad con risoterapia y con pensamientos y sentimientos diferentes a los que estaban en ese momento bloqueando la liberación de las endofinas encefalismo entonces son las energías sutiles de la risoterapia yo me recuerdo también que en la universidad Romulo Gallego donde yo hacía docencia pudimos inaugurar una una unidad de terapias sutiles y la primerita era la risoterapia entonces la musicoterapia la aromaterapia y es que es que va en el sentido más estricto y más profundo agudizar los sentidos porque no es lo mismo cuando cuando una persona se ríe por algo y terminó la risa no pero cuando la persona deja que fluya la risa esa risa es capaz de producir sensaciones extraordinarias en nuestro cerebro y en todas nuestras células porque imaginémonos nuestras células todas riéndose y es que se ríen porque es un mensaje que va hacia adentro Leobaldo dime de todas todas yo siempre digo es muy difícil ver a un a una persona enferma riéndose esto para mí es un indicador también de hasta qué punto la risa está asociada a la salud claro claro que sí no es que eso es salud realmente eso es salud porque la la salud es una cosa y la enfermedad es otra lo que pasa es que nos las metieron las dos en el mismo saco y y realmente al meter las dos en el mismo saco la gente cree que tomándose una pastilla va a recuperar la salud y no tiene nada que ver una cosa con la otra la salud es un estado de equilibrio desequilibrio que se se armoniza por sí solo y eso es bueno nosotros para los tiempos venideros que están cerquita 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 por las señales que estamos recibiendo es que precisamente vamos a vamos a incorporar muchas cosas vamos a vamos a a revisar todos esos protocolos rígidos y sin sentido muchas veces que consideran al organismo humano como como máquina sin razonamiento y máquinas vacías y sin sentido y resulta que nosotros somos realmente la hermosa creación de Dios y de la naturaleza entonces lo que no evoluciona se detiene lo que se detiene no avanza y lo que no avanza retrocede y esa yo quiero dejarle a ustedes la impresión la extraordinaria impresión que me da Rafael con la risoterapia porque cuando mencionó a Pachada yo tuve una anécdota en el hospital de celebración de una fiesta allá en 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 el departamento de psiquiatría y entonces resulta que había una una señora que estaba viviendo una dimensión diferente y ella cuando le tocaban una música esa que que hacía vibrar a la gente y ponía a bailar a la gente aún sentada pero aquella señora no aquella señora estaba en su dimensión disfrutando aquella música y bailando pues quien estaba encargada de esa de esa de ese departamento cada momento le decía pero apártate quítate quítate que está entorpeciendo entonces yo la llamo llamo a la señora y le digo mira no es no es que está entorpeciendo ella está aportando a esta realidad y entonces surgió una música muy buena muy bonita de 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 440 que aunque no es difícil alinear en 440 yo me puse a bailar con esa señora ¿no? pero con la energía no se juega yo yo estaba bailando y yo entré muy alegre pero cuando me di cuenta que estaba entrando a otra dimensión porque eso es dimensional estaba entrando a otra dimensión y yo sencillamente la solté me retiré y me fui me senté a reflexionar sobre esa vivencia y es que si nosotros introducimos todos esos elementos sutiles a todas las personas dependiendo de la realidad de cada ser humano nosotros logramos que cada ser humano pueda conectarse con su salud y pueda lograr el hermoso retorno a su felicidad plena tenemos que entrar a tonterría del día que si no nos va a dar tiempo me perdonas en segura un segundo en relación con lo que acabas de aportar es la siguiente cuestión se dice en el evangelio desde el punto de vista espiritual con la fuerza del cristo que dice más allá de lo doctrinal o puramente institucional y dogmático y tal sino desde el punto de vista de la fuerza de ese texto de hace dos mil años que está ahí como dice vosotros sois vosotros además dice todos vosotros sois la sal y la luz la sal y la luz y la luz que nos corre por las venas y somos la luz que está en los ojos y somos esa esa sal y esas sales ese sodio que tenemos entonces sale sale la risa es el río dice dice este un cantautor que sudamericano que ahora no recuerdo el nombre es tiene una canción que dice río 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 de verdad como un animal que ha sido puesto en libertad claro cuando cuando ponemos en libertad cuando ponemos en libertad a este animal que somos y dejamos de ser domésticos y dejamos de ser entonces cuando la cuando la risa se convierte en el refugio de los ingobernables es cuando gritamos río 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 como un animal que ha sido puesto en libertad así es hay una expansión cuántica de la risa y de la felicidad en todos los seres humanos perdón el autor es de la canción Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez como no Silvio Rodríguez la canción río 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 ay que fuerza os la regalo si casi además a ver que se nos va el tiempo y quiero las tonterías esto es que a Silvio Rodríguez me la plagió a mí antes de que a mí se me ocurriera venga suelta tu tontería tontería oye os invito mi tontería del día invitación es la siguiente yo simplemente podéis conseguir una una naricita es es por narices es por narices la cosa va de narices ¿no? y entonces cambia esto yo yo invitaría a una cosa que hicierais el experimento de en situaciones de ir por la calle o de ir a la a ir a la compra o cuando vais con el coche pues conduciendo o en una situación normal en un rato que la pusierais y con cierta indiferencia pero que con el rabío del ojo y con cierta seriedad pero veríais como a lo mejor cambia la gente que os mira porque esto no se trata de ser conformista ni ni disconforme ni inconformista esto es transformista transformáis la mirada gracias ahí está mi tonterría bueno Leobaldo ¿cuál es tu tonterría? si no nos das una tonterría si nos regalas una tontería dale ahí tiene nariz bueno muy bien Alejandra que tonterría nos das no es que no tienes micro cariño ponte el micro ponte el sonido que no te oímos no me escuchaba no sé como no sé para ¿dónde está elisa vino elisa vino elisa vino elisa vino tonterría de elisa por favor una de mis tonterrías más clásicas con mis sobrinos me costó me costó varias clases de mi época de colegio aprender a hacer esto y tiene su dificultad esta tarde nos hemos pasado super bien gracias por ver este día quiero despedir este encuentro primero agradeciéndose a todos la presencia que siempre es esa magia maravillosa y agradeciendo como siempre a Gino y a la plataforma el facilitar que nos podamos encontrar pero quiero quedarme con una pequeña unión de estas dos intervenciones de Rafael y de Leobaldo fijaos que poder cuando uno adquiere herramientas porque yo estoy de cadete yo soy cadete del humor que es la mezcla del humor y el honor entonces como cadete del humor yo estoy todavía por entrenarme en la adquisición de herramientas de causante o sea saber hacer reír a alguien así tras te encuentras alguien enfadado y como ha dicho Leobaldo le das la vuelta a la energía o sea llega el otro te quiere dar la vibración esa negativa y tú dices ahora me encuentras riéndome y qué hacemos pero lo peor de todo es que si le contagias la risa ya tampoco puede darte lo que te estaba dando le acabas de estropear todos los planes entonces me encanta esa magia que resuelve las discusiones sin necesidad de llevarlas a acuerdos que simplemente las disuelve porque las transforma a través de ese giro de la energía y por eso me voy a adelantar anunciando que he metido a Rafael en el lío de venirse conmigo aquí a TGU y haremos todas las semanas un programita juntos sobre la risología de la vida y además bueno mi objetivo es que quizás en un mes o en dos podamos crear bueno vayamos haciendo un libro fórum con la Feliz Sofía y tengamos la posibilidad de llegar a hablar de la Feliz Sofía con el propio autor del libro en una de las salas de clubs de lectura que ofrece la plataforma de TGU así que bienvenido Rafael a TGU bienvenida a la risoterapia la risología y la Feliz Sofía a nuestras vidas y vamos a poner mucha alma y mucho corazón en sacar adelante ese contenido básico de la vida que es acordarnos de que la risa forma parte indiscutible de la receta que nos da la clave de la felicidad y así desde este departamento de la felicidad nos despedimos con un minuto de risa chicos sí venga dos y tres sí no sí me encanta gracias a todos gracias Leobaldo gracias Alejandra Elisa y Judit gracias Rafael gracias Gino y nos vemos la semana que viene seguimos con la risología de la vida gracias gracias chao chicos chao muchísimas gracias muchísimas gracias por todos de verdad muchas gracias 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 Gracias.